Durante el confinamiento la vida siguió desarrollándose, aunque con la premisa de no poder salir de casa. Se celebraron cumpleaños, hubo quien aprovechó para pintar su casa o el garaje o cambiar de distribución las habitaciones. Y también hubo nacimientos de niños y niñas durante esos meses, algunos en la más absoluta soledad de un hospital, sin visitas y sin familiares alrededor. Hoy es un recuerdo en la memoria, pero todos guardamos alguna historia relacionada con el confinamiento. Durante la pandemia estas imágenes de gente en las terrazas, caminando por las calles, compartiendo el espacio como nos gusta tanto a los alicantinos, eran inéditas. Las calles estaban vacías, las terrazas también, íbamos todos con mascarilla, estábamos mucho más aislados. Menos mal que pasó la pandemia, aunque con precaución seguimos ahora viviendo otra vez como lo hacíamos antes de la pandemia. Pero nos dejaron muchos momentos, esa pandemia nos dejó muchos momentos grabados en nuestra retina y en nuestra memoria. Por eso hemos salido a la calle para preguntar qué recuerda que se le ha quedado grabado de esta pandemia. A ver, yo estuve internado en Irlanda y justo me tuve que ir del colegio a mitad del curso para irme a Alicante. A Alicante y vivir la pandemia encerrado la verdad y lo pasé mal porque mis padres también tuvieron COVID, mi familia, yo fui el único que no tenía COVID, estuve encerrado en el sótano. Bueno, pues había que hacerlo, no había más remedio, pero bien, yo creo que bien. Bueno, pues fatal, nos ha dejado arruinados a todos, por mente y por todo. Nosotros nos fuimos a la casa de campo y fue casi como una visión que tuvo mi marido, dijo vámonos al campo que van a cerrarnos como en Italia. Y estuvimos ahí, lo recuerdo con mucho agobio porque no nos daba tiempo a nada y con los niños y eso. Es que era como si fuera una celda, me pasaba la comida por abajo para que no me infectaran el COVID. Normalmente por la mañana si tenía que bajar al supermercado o farmacia o lo que fuera salía y luego me dedicaba a caminar por dentro de casa para mover las piernas. Los ayuntamientos tomaron la iniciativa para cuidar de las personas solas y atender las necesidades básicas mientras las calles estaban vacías y la vida se desarrollaba en las casas y en los balcones. El Ayuntamiento del Campello ha rendido homenaje a las víctimas del COVID-19 y a los profesionales que trabajaron durante la pandemia en este tercer aniversario de la declaración del estado de emergencia sanitaria por el que se confinó a la población.